Conveniencia, todo es por conveniencia y apariencia que no son ante la gente Fama, millones y mansiones, pero en sus corazones de la verdadera vida están carentes Yo tengo que ver con la suerte, estoy más que convencido que soy hijo de un rey, por tanto soy más que bendecido Nadie quita de mi mente lo que con Dios he vivido y sé que no lo merezco si estoy de pie es por haberle creído Evidente, ya se ha vuelto evidente, no soy el mismo y eso lo dice la gente Pero que gente, papi los de alrededor, quienes ya se dieron cuenta que con Cristo estoy mejor No lo necesito, drogas ni bebidas pa' sentirme bien, con Cristo sobre la nube y ustedes esperando tren Su misericordia al cien, su amor y perdón también, mira si se hagamos cuenta nosotros si estamos viejas Yo represento, prodijo, milagro, portento, yo represento un legado, no represento un movimiento En el cielo está mi fortuna y yo soy rico de cuna, riqueza como la mía en esta tierra no existe ninguna No quiero que te confundas, su gracia es más que millones, que más quiere que menciones que me llueven sus bendiciones Muchos no aceptan mi mensaje porque con el derecho difiero y aunque yo me cierre en la puerta, Jesucristo me abro los cielos Y aquí estamos bien, aquí estamos bien, bendiciones me llueven, estoy en el Edén El diablo me tienta desde afuera y dice ven, yo le digo que no porque con Jesucristo estoy bien Y aquí estamos bien, aquí estamos bien, bendiciones me llueven, estoy en el Edén Y el diablo me tienta desde afuera y dice ven, yo le digo que no porque con Jesucristo estoy bien Con Cristo estoy mejor y eso que no he entrado en la doble porción, no tengo calle y tengo el flow, el que le teme el destructor Millonario, aunque tenga la cuenta en cero, mis deudas están en cero, lo que pida me lo da nuevo Yo no tengo rifles, acá full con los peines de 30, no tengo el antibalas con miedo a que perezca Traigo ayuno y oración, aunque a veces con pereza, pero su palabra me mantiene y esa me da fuerza Me cubre con su manto, con amor yo siento el quebranto alabando a los altos Yo siento el respaldo, confronta el pecado, me grita siempre de los altos Aunque a veces yo sienta temor de decir lo que siempre me piden de arriba Como Willy me dice que ruja, que entienda que es por la vida A mí me dio intriga, de saber por qué él me escogía, yo no lo entendía Su palabra a mí me seguía cuando ni nacía, qué respuesta tan bonita Cuando estas ondas sonoras entraron por tus bocinas Vallado como Hop, sabio como Salomón, sigo los pasos de Jesucristo A los Pablo me limpio, no tengo mucho para dar, pero de esto yo te doy un poco de rima fuerte Tan fuerte como Sansón Y aquí estamos bien, no me van a detener, para yo caer de nuevo prefiero los siete pies La muerte es ganancia cuando se trata de él, y no pierdo mis tesoros si también lo tiene ella Y aquí estamos bien, aquí estamos bien Bendiciones me llueven, estoy en el Edén El diablo me tienta desde afuera y dice ven Yo le digo que no porque con Jesucristo estoy bien Aquí estamos bien, aquí estamos bien Bendiciones me llueven, estoy en el Edén El diablo me tienta desde afuera y dice ven Yo le digo que no papi porque aquí estamos bien Bendiciones me llueven, estoy en el Edén